CDH Chihuahua firma convenios de colaboración con tres municipios del noroeste. Necesaria una prisión femenil por cada entidad federativa, afirma CNDH. Presenta CODEM, instrumento para prevención de violencia de género. Preocupa Defensoría de Costa Rica, venta de etanol con gasolina. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, me da mucho gusto saludarles. Les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua firmó convenios de colaboración con los sistemas DIF e instancias de la mujer de los municipios de Nuevo Casas Grandes, Galeana y Ascensión, ubicados al noroeste de la entidad. Con estos acuerdos se pretende difundir los derechos humanos para que la población los conozca y respete, proporcionar asesoría jurídica y proteger tanto a grupos vulnerables como personas lesionadas en sus derechos fundamentales para lograr así una mejor convivencia entre autoridades y ciudadanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la necesidad de contar con una prisión femenil por cada entidad federativa con las condiciones necesarias para la atención de las niñas y niños que viven con sus madres para mejorar la situación de las mujeres en reclusión y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. En reunión realizada bajo el tema de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para Mujeres Delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok, especialistas y académicas se pronunciaron en favor de programas sobre justicia restaurativa y la posibilidad de que, conforme a los estándares internacionales, un número importante de mujeres puedan ser externadas y apoyadas en libertad. El encuentro estuvo encabezado por Ruth Villanueva, tercera visitadora general de la Comisión Nacional, quien señaló la importancia de visibilizar la situación de las mujeres internas en centros penitenciarios, así como su proceso de liberación, ya que conforman uno de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad con necesidades y condiciones específicas. El Ombudsman mexiquense Jorge Olvera García presentó ante el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, un instrumento metodológico para la prevención de la violencia de género y el feminicidio, uno de los primeros productos del convenio con la Universidad de Texas en Austin y la red internacional Pamecom Asociación Civil. Olvera García detalló que el objetivo es poner en marcha un programa piloto en planteles educativos de secundaria y nivel medio superior de los 11 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres, previo acuerdo con la Secretaría de Educación. También propondrá la legislatura local que a través de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia vinculada a los Feminicidios, difunda este proyecto en los 125 municipios mexiquenses a fin de incentivar su participación. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica lanzó una serie de inquietudes a la refinadora costarricense de petróleo, RECOPE, sobre la iniciativa que pretende la mezcla y venta de etanol con gasolina a partir del próximo mes de mayo. La intervención de la Defensoría se da tras recibir preocupaciones relacionadas con la existencia de estudios de factibilidad, rentabilidad económica y financiera del proyecto, disponibilidad del producto en el mercado internacional y los costos asociados a la importación, traslado, almacenamiento y transporte del producto, inversiones por realizar y sus costos y cálculo del precio final al consumidor de la nueva mezcla. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.